Miro atrás, puedo ver esas historias que Nunca pensé que contaría Pero estoy de pie Y aprendí a depender solo de aquel Que prometió no cambiaría Pero cambió mi ser No soy igual Fue tu mano, fue tu abrazo Que me ayudó a seguir Que me trajo hasta aquí Fue tu gracia, tu palabra Que en medio del dolor Sanó mi corazón Y si hoy estoy aquí Es por tu amor Miro bien, puedo ver lo mucho que cuidaste Día a día este corazón Con tu protección Y pensar que aún después de tanto fallar Tú todavía me guías Sin poner objeción No soy igual No soy igual Fue tu mano, fue tu abrazo Que me ayudó a seguir Que me trajo hasta aquí Fue tu gracia, tu palabra Que en medio del dolor Sanó mi corazón Y si hoy estoy aquí Es porque aunque muchos me fallaron Y me abandonaron Aunque hubo noches Que solo había llanto Me enseñaste a confiar Fue tu mano Fue tu abrazo Que me ayudó a seguir Que me trajo hasta aquí Fue tu gracia, tu palabra Que en medio del dolor Sanó mi corazón Y si hoy estoy aquí Es por tu amor Es por tu amor Gracias por ver el video